Ministerio del Interior Soy Omar Vilema, fisioterapeuta de Aucas Soy Llanos Vivar, jugador de Sociedad Deportiva Aucas Hola, soy Santiago Molitazzi, jugador de Sociedad Deportiva Aucas Soy Sebastián Blasquez, jugador de Aucas y soy uno de los 16 millones en contra del microtráfico Soy Carlos Ortiz, arquero de Sociedad Deportiva Aucas y soy uno de los 16 millones en contra del microtráfico Ministerio del Interior